Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Tú del ángel eres delicia, Tú del hombre eres honor, Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Tú del fuerte eres dulzura, Tú del débil eres mi amor, Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Te adoramos, hostia de amor, En la vida eres consuelo, En la muerte dulce solas, Te adoramos, hostia divina, Te adoramos, hostia de amor, Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos el rezo del Santo Rosario en la presencia del Señor en el día de hoy, lunes 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, encomendando a Dios, a todos los abuelos y personas mayores, especialmente los enfermos y los que están solos y sufren. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Hoy vamos a contemplar los misterios gozosos del Santo Rosario. En el primer misterio, la Anunciación del Ángel a María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visita de María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio de gozo, contemplamos al niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Santos Joaquín y Ana, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. Recemos por la salud y las intenciones del Papa Francisco y las necesidades de la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición con el santísimo sacramento. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor, tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres honor. Amén. Amén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte, eres dulzura, tú del fuerte, eres dulzura, tú del débil, eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida, eres consuelo, en la vida, eres consuelo. En la vida, eres consuelo, en la muerte, dulce solas. Te adoramos, hostia de amor, te adoramos, hostia de amor. El ángel vino de los cielos y a María le anunció. El gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho. Se cumple en mí tu voluntad, se cumple en mí tu voluntad. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Y el verbo para redimirlos, tomó su carne virginal. Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Y el futuro ha sido un maravilloso. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Entre nosotros se vive hoy, y su Espíritu a todos da, Jesús, razón, de nuestra vida, es el Señor, nos reunió el pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres la paz. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres la paz. El Espíritu a todos da, Jesús, razón, de nuestra vida, es el Señor, nos reunió el pueblo de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a esta celebración eucarística, en este lunes 26 de julio, día en que celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María, abuelos de Jesús. Por eso hoy celebramos el Día de los Abuelos, así que feliz día a los abuelos que están participando en esta celebración eucarística. Rezamos particularmente por cada uno de ustedes. Si bien el fin de semana celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos, hoy propiamente es el Día de los Abuelos, así que de una manera especial nos unimos a sus intenciones. Y también dejamos, hermanos de Dios, las intenciones particulares de cada uno de nosotros, las que han pedido también a través del chat de la parroquia, el 03446-498-244, el número de WhatsApp. Por la pronta recuperación de Manuel Hernández. A Dios nuestro Señor, dando gracias por el don de ser abuelos. Por el eterno descanso de mis abuelos, Vladimir Dretich, María Ferreira, Ramón Oderis. Por el eterno descanso de quien fuera mi abuelo del corazón y padrino, Miguel D'Ambrosio. Por las benditas almas del purgatorio. Por la salud física, psíquica, espiritual de mis hijas, nietos, hermanos. Por mí, por el eterno descanso de mi esposo, Elías Alfonso. Difuntos familia Salvarregui, Ludgar, Revelo. Por la paz en las familias, por todos los abuelos, por todos los enfermos, pedido por Liliana. Y pidiendo bendiciones para Marta García en el día de su cumpleaños, pedido por su hermana Cristina García. Y también dejamos, hermanos de Dios, las intenciones que están anotando a través del chat de Facebook y de YouTube. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, Tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de Tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a Tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Eclesiástico Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de todas las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor le dará el trono de David, su padre. El Señor le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sion y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor le dará el trono de David, su padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Felices los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que hemos escuchado en esta memoria de San Joaquín y Santa Ana, que es el evangelio de esta fiesta precisamente, es una bienaventuranza, un elogio podríamos decir, de Jesús a sus contemporáneos, porque tienen la dicha de estar contemplando, oyendo lo que Dios había prometido desde toda antigüedad. Es decir, el envío del Mesías, del Salvador, la presencia misma de Dios entre ellos. Por eso dice, felices ustedes que oyen, que ven lo que muchos profetas habían querido ver y oír y no habían podido hacerlo. Obviamente, porque el Mesías todavía no había llegado. Y también, de alguna manera, esta bienaventuranza se extiende a nosotros, que también tenemos esta posibilidad, la posibilidad de contemplar las maravillas del Señor, contemplarlo cara a cara cuando estamos en algún momento de adoración eucarística, como hoy, antes de la misa. Escuchar, escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a través de sus palabras. Tenemos esa dicha, ese privilegio de poder realmente tener esta presencia del Señor, que nos va enseñando, que nos va conduciendo, que nos va acompañando en el camino de la vida. Y esta debería ser siempre una fuente de alegría para nosotros, porque muchos seguramente hubieran querido en el pasado tener esta posibilidad y no la han tenido. Muchos en el presente todavía no la tienen, porque no conocen a Jesús. Y nosotros realmente tenemos esta maravillosa posibilidad de encontrarnos con Dios, de escuchar precisamente su palabra, de escuchar sus enseñanzas. Así que hoy le agradecemos a Dios también nosotros esta dicha, esta bienaventuranza, esta felicidad. Y también se la tenemos que agradecer, de alguna manera, a nuestros antepasados. Escuchábamos en esa primera lectura cómo se elogiaba a los antepasados que habían dejado algo, no a aquellos que habían pasado por la vida sin dejar nada. Y nosotros, indudablemente, que a nuestros antepasados, hoy que celebramos el Día de los Abuelos, seguramente también a nuestros abuelos, tenemos que agradecerles este maravilloso don de la fe. ¿Por qué? Porque hoy sigue siendo una experiencia que muchas veces la fe se transmite a través de los abuelos. ¿Cuántos de nosotros habrá sido que nuestros abuelos nos habrán enseñado a rezar, a hacernos la señal de la cruz, o alguien mayor, tal vez en la casa, que nos acompañaba? ¿No? Esta experiencia de la transmisión de la fe. Si nosotros hoy podemos vivir nuestra fe, es porque antes de nosotros, otros la han vivido, otros la han profesado, otros la han transmitido. ¿No? La fe no ha caído de repente como una revelación sobre cada uno de nosotros, sino que alguien nos ha conducido a la presencia de Jesús, a la presencia del Señor, a veces paulatinamente, a veces de repente, a veces también hasta insistiéndonos, tenés que ir a misa, tenés que rezar, ¿no es cierto? No te vayas a dormir antes de rezar. Y esa es precisamente también la experiencia de transmisión que, inclusive, como decíamos en el día de hoy, cumplen y llevan adelante los abuelos. Por eso el Papa Francisco insistía en esto, en el mensaje que hemos meditado en este fin de semana, en la jornada de los abuelos, de ser transmisores de la fe, de la memoria, de la experiencia. Por eso hoy, bueno, rezamos por todos los abuelos, y la etapa de ser abuelos es una etapa que viene también, como toda etapa de la vida, con una misión, con sus características, y una de las más importantes, como decíamos, es esta, es la de poder transmitir la fe, poder enseñar a rezar, poder acompañar. El Papa Francisco se acuerda de algún sacerdote, inclusive siempre en Buenos Aires, que cuando iba a algún barrio, preguntaba a los niños, ¿quiénes tienen abuelo acá? ¿No es cierto? Y entonces, algunos levantaban la mano y decían, bueno, eso ya está. ¿No es cierto? Como que eso ya estaba con la fe, la posibilidad de transmitir la fe. Y se preocupaba mucho en enseñarles a aquellos que no tenían abuelos, porque pensaba y decía que seguramente no tenía nadie como un abuelo para poder transmitir esa fe. Entonces, es importante que podamos también valorar, agradecer y escuchar mucho a los abuelos, acompañarlos también en este día, poder saludarlos, y pedir también a Dios que puedan también los abuelos asumir siempre esa hermosa misión de ser, a su manera, transmisores de la fe. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al hombre que espera la nueva era de vida en plenitud. Y ofrecemos la esperanza de quien descubre la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos los trabajos y desvelos a luchar entre lo viejo y lo nuevo. La noche oscura de su pueblo, la noche oscura de tu pueblo. La madrugada de la resurrección. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Ofrecemos al Señor un mundo nuevo, el futuro de su pueblo. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre, con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Quiero darte por amarme. Gracias. Quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor. Pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Oremos. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra para que, por este admirable misterio, los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos también un Ave María a la Virgen, pidiéndole su ayuda y protección. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, Maestro de oración, alcánzanos el don, escuchar y seguir la voz de Dios. Gracias. 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 Gracias.